El Espíritu Santo Con los brazos cansados Tantas veces te vi Estimulando un olvido Si eso pasó Con tu piel venenosa Fuiste mía Y el vacío No se mueve ese cañón Y eso pasó Fuera Beware 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 Y era parte De la folla Y lo más Resbaladizo Es que elegimos Sin memoria Y eso pasó It will 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 ¡Increíble!